Para algunos el fútbol es un juego para disfrutar, pero aquí en la escuela Maglasedi Masana, en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria, el fútbol es mucho más que eso. Un nuevo programa de educación utiliza el entusiasmo por el fútbol como una herramienta educacional que enseña a los niños más pobres que viven una situación caótica en sus hogares a tener control sobre sus vidas. Esta es una zona clasificada como la más pobre dentro de la zona pobre, donde la mayoría de los padres de la comunidad escolar están desempleados. Es muy difícil para la escuela satisfacer algunas de las necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro problema es el abuso. Los niños sufren maltrato en sus hogares. Algunos son abusados muy pequeños, quizás con seis años. Hay demasiados niños en la escuela que están siendo abusados ahora mismo, especialmente los chicos, que son sodomizados, y las chicas, que también son violadas por familiares. Les gusta pelearse mucho, pero aquí, jugando al fútbol, pueden hacer amigos y trabajar en equipo. Algunas familias salen adelante gracias a los más jóvenes. Encontramos niñas que a lo mejor no tienen padres y son ellas las que cuidan a los pequeños en la casa. Son como adultas. Tienen que cuidarlos y si no hay dinero, tienen que salir fuera y hacer planes. El proyecto es parte del Sistema para Desarrollo y Cooperación entre Sudáfrica y Alemania, respaldado por la Unión Europea y llevado a cabo por la Fundación GTZ. El programa utiliza el deporte y las artes escénicas para educar niños. Este programa es integral. No solo se centra en el deporte, también lo hacen los valores morales y las actitudes sociales. Ayuda al niño a crecer en todos los aspectos. Sí, nos estamos beneficiando mucho con este programa. ¡Wahalade! 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 Les enseñamos artes escénicas, técnicas sociales, desarrollo del liderazgo, conciencia de la naturaleza y también de la comunidad. Nos sentamos con ellos y discutimos temas de la actualidad que son importantes para sus comunidades y sus vidas. Maglased y Masana proporciona un equilibrio positivo respecto al panorama que viven en sus casas. Y está funcionando. Lo que está ocurriendo aquí es un éxito, pero tenemos varios desafíos, especialmente cuando tenemos que ir a jugar alguna liga. Porque tenemos que viajar para ir a otras escuelas y algunas veces no tenemos el dinero para el transporte, pero lo estamos intentando. Disfruto jugando con los niños. Me encanta ver que se lo están pasando bien y que están riendo y disfrutando. Odio ver cómo otros están tristes.